hola a todos bienvenidos una vez más a listen rose tv hemos preparado para cada uno de ustedes la parte número 129 último vídeo del año y a pocos días del 2023 listen rose te desea un feliz y próspero año llenos de bendiciones al lado de tu familia recuerda si te gusta nuestro contenido suscríbete al canal porque el próximo año también será prometedor vamos a ver esta historia entre tantas cosas que espero para 2023 esta es una de ellas monetizar dinero 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 dólar wettel juniors este es el único que ama la bebida pero no la perdona yo voy que tú hace el médico me dijo que cortaron la bebida por un tiempo cosas que usted no vio pero que si pasaron en pleno toque de queda cuando estás enfocado en la noticia y aparece alguien con un enfoque más profundo buenas tardes a la orden por el señor si era un poquito esa pierna porque te metí de mortifica de aquí virgen de la alta gracia podemos cerrar la querida muchas gracias por su espado no ya mis manos hay para no mortificar para mí no me gusta en lo que a veces pareciera que estaría llena de agua de azúcar quedará tan sorprendido como yo un plato y pero no y la balora cuánto cobran dicen que yo cobro semana yo cobre 35 Parece que este hombre amerita de la paz para comer Y entre la mella me está llamando de que va a pasarme unas pastillas ¿Quién? Para bebérmela con romo La mella ¡Oye! Acabo de tener el diablo ¡Ja, ja, 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 ja! Todos podemos presentar un momento en el cual no somos tan amigables A las cuatro y media ¡Cállate, coño! ¡No me tomo más huevos, coño! ¡No me tomo más huevos, coño! ¡Coño! ¡Eh! ¡No te diablo, cállate, coño! ¿Por qué yo salí contigo, zaroso? Déjame aquí que me vuelvo a mi casa ando contigo acompañándote, coño y yo no tengo como data ya también está No, pues hay problema con que Vitor se quede ya No mando ni a mi casa No mando ni yo ya en mi casa tampoco yo Preste mucha atención porque este puede ser un análisis más complicado de lo que usted cree Se lo mete a una mujer que otro se lo haya metido Las mujeres le dicen mamá huevos a los hombres porque ya le están mamando la treta a ella porque le están mamando el huevo que el otro le metió ¡Ey, Dios! En este caso ¿Qué hacemos con el paletero? Gracias Buenas tardes Tras más de ocho años de paros y huelgas por la terminación del liceo de Guayabal fue entregado por autoridades Yo sé que a todos en algún momento nos han hecho esta pregunta ¿Para qué tú trabajas? Pues yo he llegado a la conclusión de que yo trabajo para tener cansancio porque para tener dinero no es porque yo nunca tengo dinero ahora yo siempre estoy cansado Si tú me pita Bebé, yo me quiero comer una sopa Está bien, pero yo te voy a regalar mil pesos y pita, pita Dame cien para comer una sopa Mil pesos te vas a ir pita, pita Por mí No más, pita, madre Cuando intentas ser lo más educado pero al final te sale el barrio Ahí en Villajuana jugando pelota y comenzando el juego pichan y batean y cayó la bola dentro de una casa Tú sabes cuando se cae una bola dentro de una casa se acabó el juego Entonces como estaban comenzando todos los chamaquitos hicieron así reuniones le dijeron Ernesto para que vaya tú Y le pida la pelota porque en el grupo siempre hay uno más habilidoso que otro Y tocan la puerta salen las señoras y Ernesto le dicen Buenas tardes Mis compañeros y yo nos encontramos jugando juegos de béisbol de alta competitividad Cuando de repente ante un lanzamiento penetrante el lanzador el bate chocó colisionó de manera furtiva provocando así un hipérbole que envió el objeto esférico hacia el interior de su hogar Le pedimos cordialmente que nos devuelva el objeto esférico y acepte nuestras disculpas Y la señora lo mira arriba abajo y dice Diablo Joaquín ven a oír esto Con la educación y la paciencia que caracteriza el chico le repite todo a su esposo Buenas tardes Mis compañeros y yo nos encontramos jugando juegos de béisbol de alta competitividad Cuando de repente ante un lanzamiento rompiente del lanzador el bate colisionó de manera furtiva provocando así una hipérbole extendida que llevó el objeto esférico al interior de su hogar Le pedimos cordialmente que nos devuelva el objeto esférico y acepte nuestras disculpas Y al otro día le tocará dar clase de habla y de formalidad Joaquincito Raquelita vengan a ver cómo que se habla Niño al favor dimele a ellos lo que tú me dices Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes los objetos esférico Le pedimos cordialmente que nos devuelvan el objeto esférico y acepten nuestra disculpa Los carajitos se quedan con la boca así Abuela Abuela venga y sale Abuela y dice ¿Qué es lo que quiere? Y dice Mire doña el diablo denos la pelota Prometo que para el año que entra no voy a tomar más que los meses que tengan R incluyendo Mar Yo Curnio Curnio Para terminar me gustaría dejarle este videito que se basa en aumento de glúteos que no solo es enfocarse un 100% en el gimnasio también necesita disciplina tanto alimenticia como disciplina mental la disciplina mental en el sentido de que a pesar de que nosotros debemos estar positivos también debemos de rodearnos con gente positiva que nos ayuden a crecer en lo que queremos y hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!